El deporte motor vuelve a estar de luto en Colombia, fue hallado muerto motociclista desaparecido mientras competía en el rally de Cimitarra Santander. Según informaron las autoridades, Juan Sebastián Castro habría fallecido a raíz de un golpe de calor cuando competía en el municipio santandereano. Juan Sebastián Castro, motociclista de 30 años, que había partido desde Bogotá hacia Cimitarra Santander para competir en el rally Raitarien, fue hallado sin vida en la tarde del domingo 10 de septiembre de 2023. La víctima, que llegó al municipio santandereano para participar de la carrera a bordo de su moto Honda CRF250, había desaparecido en extrañas circunstancias el sábado 9 de septiembre cuando se disputaba la carrera. Un triste hecho sorprendió la tarde este domingo a los habitantes de Cimitarra Santander luego de que hallaran sin vida al piloto Juan Sebastián Castro, quien había desaparecido desde el sábado durante la cuarta etapa del Darién Rally Ride de motociclismo que se llevaba a cabo en dicho municipio. Según indicaron las autoridades, los organizadores de la competencia perdieron el rastro de Castro cuando transitaba entre el puente 7 de la carrera y el corregimiento de la India, donde su GPS dejó de emitir señal. Miembros del staff del rally guardaban la esperanza de que el motociclista llegara al punto de Santa Rosa, uno de los puestos de control en la ruta, sin embargo, él fue el único de los 30 motoristas que no llegó al lugar. Tras conocerse la noticia de su desaparición, los promotores de la carrera llegaron a ofrecer hasta dos millones de pesos para la persona que diera con el paradero de Juan Sebastián Castro. No obstante, en la tarde del domingo 10 de septiembre, un campesino de la zona dio aviso a las autoridades sobre la presencia del cuerpo sin vida del bogotano al lado de su motocicleta en una vereda del sector. A pesar de la versión entregada por el secretario Galvis, las autoridades aún adelantan los estudios pertinentes para esclarecer los motivos de la muerte del motociclista bogotano. Cabe resaltar que la competencia tenía como punto de partida el perímetro urbano de Cimitarra Santander para posteriormente recorrer 180 kilómetros a través de diferentes trochas de la zona, representando así un recorrido altamente exigente para quienes participan de él. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de este gran deportista, sus amigos y seres queridos, ya que la noticia de su partida es desgarradora, conlleva un peso emocional inmenso por ser un momento extremadamente difícil y doloroso, lamentó la organización del Darien Rally Ride en un comunicado publicado este lunes. Y agregaron a Juan siempre lo recordaremos por su persistencia, sus logros y su legado que perdurará en la memoria de toda la familia que vive y siente la pasión por los rallies y deporte de competencia. La organización también agradeció en el comunicado a las autoridades que acompañaron la búsqueda del deportista.